Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Nicolás Sandoval con el resumen informativo de Colima al Día, con los hechos más importantes ocurridos en el estado. Con al menos tres disparos de arma de fuego, fue asesinado la noche de ayer lunes un militar en la colonia Lindavista en Armería. El hecho se registró poco después de las 9 de la noche, cuando sujetos armados sorprendieron a la víctima, que se encontraba en el exterior de una vivienda ubicada sobre la calle La Joya, en la colonia antes referida, disparándole en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. La víctima, de 31 años de edad, que se desempeñaba como militar y al parecer se encontraba en su periodo vacacional, falleció a los pocos minutos del ataque, quedando su cuerpo al interior de la vivienda. Con varias heridas de bala fue ejecutado la noche de lunes un hombre en las inmediaciones de la colonia Las Américas en la ciudad de Colima. El hecho se reportó poco después de las 7 de la noche, cuando un hombre de 30 años que al parecer arribaba en su vehículo Nissan Versa color gris a una vivienda ubicada en la calle República de Colombia, cuando un sujeto armado al parecer en una motocicleta se le acercó y disparó en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. La víctima al parecer intentó correr, pero derivado de las heridas producidas, falleció casi de manera inmediata, quedando a un lado del vehículo. Un hombre de 70 años de edad fue agredido con un machete, al parecer por una persona bajo los influjos de las drogas, al negarse a darle un cigarrillo, en hechos ocurridos en la colonia Emiliano Zapata, en la cabecera municipal de Armería. El hecho se registró poco antes de las 4 de la tarde de ayer, cuando la víctima se encontraba en una hamaca en el exterior de una vivienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo, de la colonia antes mencionada, cuando el presunto responsable se le acercó y le pidió un cigarrillo, a lo que el hombre de 70 años se negó, y fue cuando lo agredió con un machete que llevaba en las manos. Luego del ataque, la víctima presentó heridas en la cabeza y en el cuello, por lo que sus familiares pidieron apoyo a las autoridades, y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital de Tecomán, para su atención médica, en donde se reporta su estado como grave. El presunto responsable, al que apodan el patachín, de acuerdo a versiones de testigos, se encontraba en estado alterado, y al parecer bajo los influjos de las drogas, y aunque está plenamente identificado, hasta el momento no ha sido detenido. En estado grave se encuentra un hombre que fue agredido con disparos de arma de fuego durante la tarde de el lunes, en las inmediaciones de la colonia Mirador de la Cumbre en la ciudad de Colima. El hecho se reportó poco después de las 4.30 de la tarde de ayer, cuando sujetos armados que viajaban en un vehículo Nissan Color Café, sorprendieron a la víctima que se encontraba sobre la calle Sierra, a quienes le dispararon en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. El agredido recibió un disparo en el cuello, por lo que fue urgentemente trasladado a un hospital cercano para su atención médica, en donde su estado de salud se reporta como grave. Cabe mencionar que de manera extraoficial, se señala que luego del ataque las fuerzas policíacas se enfrentaron con los presuntos responsables, calles más adelante del hecho, entre las calles República de Perú y Mirador, en la colonia referida. La Secretaría de Seguridad Pública informa que detuvo a seis sujetos como imputados de delitos contra la salud durante los operativos que las fuerzas estatales realizaron en los municipios de la entidad. Derivado de estas acciones y, en hechos por separado, la policía estatal arrestó en Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, a seis masculinos, cuyas edades oscilan entre los 21 y 37 años de edad, en posesión de varios envoltorios, en los que identificaron polvo blanco y granulado en su interior, y en otros casos bolsas de plástico con hierba verde y seca. Además, en atención a los llamados a la central de emergencia, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aprendieron a otros dos sujetos, como imputados del delito de violencia intrafamiliar, así como a otro masculino con una orden de aprehensión vigente por el delito de fraude. La Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a los imputados la droga asegurada durante los operativos, con el objetivo de continuar con los trámites legales correspondientes. El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, ponderó que de surgir alguna emergencia en la entidad, ya sea por un fenómeno natural o de otra circunstancia, tendrá que hacerse frente a los recursos propios, aunque esos están limitados, ante la cancelación del Fondo Nacional de Desastres Fonden, con el que contaba el gobierno federal. Colima como Estado tenemos una capacidad financiera para hacerle frente a un desastre, y en caso de que así sea, así lo vamos a hacer, dijo el gobernador. Debido a que la entidad colimense es susceptible a diversas afectaciones por la naturaleza, se realizó ayer lunes 21 de enero un simulacro estatal en dependencias gubernamentales y planteles educativos. Al respecto, el director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima, Ricardo Usúa Moctezuma, dio a conocer que este simulacro estatal se hace como parte de la protección y autoprotección, y participa todo el sector educativo y las dependencias gubernamentales. Luego de que el Ayuntamiento de Colima entregara proyectos de obra para el municipio al gobierno federal por alrededor de 800 millones de pesos, el presidente municipal capitalino, Leóncio Alfonso Morán Sánchez, lamentó que se dé mucho wiri-wiri por parte de las autoridades federales, pero no definiciones concretas respecto a las solicitudes enviadas. Precisó que hasta hoy no hay algo concreto, realmente estamos ocupados y preocupados con el tema, sin embargo, estamos trabajando, no hay claridad sobre los proyectos que mandamos a nivel federal, esperamos que lleguen, no encontramos en el presupuesto lo que nosotros enviamos, vamos a ser prudentes unos días para hacer algún posicionamiento con respecto al tema que es importante. No es un tema menor, sin embargo, seguimos trabajando con nuestros propios recursos, como lo que ya tenemos asignado para responder a la gente, dijo Morán Sánchez. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.